¡Vamos! Correna ganó, no ¡Eso! ¡Bueno! ¡Bueno! No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Jamás un milagro yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre ustedes quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor ¡Ale, ale, ale, ale No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Excelente Amar es un milagro yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Y que arrancarme de tu piel ¡Eso! De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va ¡Qué lindo! Y que el día de hoy no volverá Dejas de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre yo te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor ¡Ale, ale, ale, ale Perfecto Yo me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro yo te amé Nunca jamás lo imaginé ¡Eso! Arrancarme de tu piel De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Señores espectacular! ¡Silvina Judero!